Qué tierno que tengas un nene, te felicito. Gracias. Sácalo de acá. Igual, como dice el refrán, menos averiguo a Dios y perdona. ¿Qué carajo tiene que ver ese refrán con esto? No sé. ¡No! ¡No me arrepiento de nada de lo que hice! ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿No te da vergüenza? ¿Entonces? ¡Me la aguanto! A ver, ¿en junio qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en junio si hubiese un TikTok? A ver, ¿qué? ¡No! Yo no coqueteo, yo solo existo y la gente se enamora. ¿Yo qué tengo la culpa? Vea, pues. ¡Eh! ¿No te da vergüenza? ¿Entonces? ¡Me la aguanto! Yo todas las mañanas me miro en el espejo y me digo, mi reina, recuperemos la sonrisa, porque la cintura ya la perdimos. ¡Ay, chingada madre! En el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, que Dios bendiga a todos los que me están escuchando. Mereces un amor bonito, un buenos días lleno de intención y un te quiero lleno de amor. Una persona que te quiera tal y como eres. Estoy probando nuevas cremas para adelgazar, pero no sé por qué la pastelera no me está ayudando. Tengo más de 50 años. Ya a esta edad veo mis arrugas, mis canas y mis kilos de más. Pero he sabido dirigir un hogar, pagar facturas, lidiado con enfermedad, la tristeza y todo lo que la vida me ha asignado. Un poquito de colágeno en los labios, botas por toda la cara, en fin, tonterías. Señor, si no es posible que yo adelgace, haz que engorden todas mis amigas. Gracias.